hola gente como están hoy les traigo un nuevo vídeo y esta vez vamos a abarcar sobre cómo y cómo finalizará esta situación del COVID-19 que nació a finales del diciembre de 2019 el año pasado entonces vamos a hablar y detallar un poquito más sobre este tema es cortito y espero que se entretengan con este vídeo la emergencia global aún no cesa de acuerdo con los expertos la pandemia del coronavirus apenas está por llegar a su nivel máximo en países como eeuu y méxico después de eso no se sabe con seguridad que sucederá aunque algunos se han adelantado a considerar diversos escenarios sobre el fin de esta crisis mundial según análisis de John Pickett para The Atlantic el error de varios países que ahora es un recolomento incontrolable del virus fue que no pudieron desarrollar las pruebas de adenamiento a tiempo para evitar el contagio algunos países que lograron ni siquiera presenciar y que lograron controlar el coronavirus en la nivel mundial obviamente fueron Corea del Sur, Singdo, Puri, Hong Kong se queda en China obviamente o no sé pero lograron frenar el contagio gracias a que contuvieron al patógeno desarrollaron una prueba identificaron a los infectados y los aislaron y batearon a aquellos que con los que tuvieron contacto y la culpa ni siquiera apareció por lo tanto no tener suficientes pre-diagnóstico es el primer factor que evita que esta pandemia se detenga segundo la falta de precisión para rastrear la propagación y finalmente el colapso de hospitales por exceso de pacientes con COVID-19 en un estudio publicado por un equipo del integral colegio de londres se concluyó que tomando en cuenta el incremento de la pandemia en países como italia, españa y eeuu hasta a finales de abril las camas de hospitales estarán totalmente desabazadas perdón se estima que un total de 15 pacientes con COVID-19 por cada cama disponible en un hospital para finales del verano cerca de 2.2 millones de estadounidenses habrán perdido la vida más a aquellos que indirectamente morirán fuera de los hospitales por falta de atención Asignación les presento cuatro cosas que se deben hacer rápidamente para poder mitigar el coronavírus 1 se deberán producir rápidamente máscaras guantes y sirve protección para todo el personal médico como número 2 se deberían hacer millones de pruebas COVID-19 tercero poner en práctica manera masiva el distanciamiento social y para finalizar con o cuatro establecer una coordinación clara entre hospitales y clínicas para lograr maximizar el control de la situación del coronavirus o de la pandemia cualquiera de estos tres finales nos llevará más de tres meses de aislamiento y cuarentena es posible que el distanciamiento funcione para definir lo suficiente la pandemia de coronavirus logrando que las cosas vayan a la normalidad bajo el riesgo de que el virus vuelva la ciencia aún tiene mucho que investigar nos deberá mucho de qué decidir las fábricas deberán transformarse y el resto de la sociedad deberá esperar en casa o arriesgar su salud por necesidad lo que está claro es en que el mundo no volverá a ser el mismo que antes la pandemia de coronavirus cambiará muchas cosas la principal nuestra forma de vivir espero que les haya gustado este vídeo gente y a cuidarse por favor yo quiero que ustedes como sociedad anónima que está viendo este vídeo se cuide yo quiero que ustedes el día de mañana estemos juntos un abrazo estará más que todos los lujos del planeta y espero que les haya gustado dale like si fue de tu agrado suscríbete en primera vez que pasas por mi vídeo por mi vida y por mi canal y comenta la que más te atrajo la atención te llamó la atención perdón y yo sé que los production y nos vemos en un próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.